Compañeros senadores, en abono al razonamiento para la solicitud de licencia de nuestro compañero Francisco Javier García Cadeza de Vaca, el reconocer su trabajo que ha dedicado con devoción y a INCO en los temas de energía. Él llevó siempre en interés el tema de los exámenes de control de confianza. Fue integrante muy activo en la Comisión de Marina. Ha sido presidente de la Comisión de Reforma Agraria y actualmente por unos meses por la Comisión de Defensa Nacional. En ello ha tenido dedicación, creo que debemos reconocimiento y consideración a ese trabajo y también, claro, la aspiración política en su estado, porque va en búsqueda de la gobernatura del estado de Tamaulipas. Él fue alcalde de la ciudad de Reynosa y me parece que con la experiencia que él lleva, pues merece el razonamiento de nuestra consideración para otorgarle esta licencia temporal a su cargo, quizá definitiva. Muchas gracias. Gracias, senador Rufo.